La célula dínamo es el rey, y pronto yo estaré en el trono. La célula dínamo es el rey, y pronto yo estaré en el trono. Ah, soy grande, soy fuerte, y eso es todo. Lo que tengo que hacer para probar mi lealtad a la célula. Gracias, papá. ¿Me piden que les rompa la cara? Me encantan estos torneos. Si alguna vez conozco a mi padre, lo traeré al camino del Viena Golpes. Solían llamarme el bastardo del traidor. Ahora, soy señor. La destreza sin control es como un cuarto sin puerta. No sabrían qué hacer con el poder ni aunque les cayera puñetazos. Como siempre dice mi mamá, hazlos pagar. Será mejor darles lo que pidieron, con los pies en la tierra. ¡Nada de rendirse! ¡Nada de rendirse! ¿Quieres una paliza? ¡Siente el poder! ¿Por qué no? ¡Como el trueno! ¡Estoy super cargado! ¡Ahora pésense! ¡Rompiendo cráneos! ¡Dinamo! ¡No! 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 ¡Nos! ¡Puens! ¡Túa! ¡Juosh! ¡Gracias por ver!